Tenía dos entradas posibles, tenía el otro día que murió mi tío de cáncer o mi tío de pequeña me tocaba Era otro el que me tocaba, o sea, no es el del cáncer el que me tocaba, era otro, el que me tocaba era el que estudiaba teología Era una asignatura, por lo visto obligaba, y yo he echado una mano con los estudios, un poquito Pero no, mi tío que murió de cáncer era buena gente, era muy buena gente y pues el tío faltó Que por cierto, esto me da que pensar, o sea, él era muy buena gente y murió de cáncer Y Esperanza Aguirre, que no la mata un helicóptero, no la mata el cáncer, el cáncer huye de ella Y ella se va del PP, ¿veis a dónde quiero llegar a parar? Si una tía que vence al cáncer se va del PP, ¿cuánta mierda tiene que haber visto esa tía del PP? Bueno, lo que sea, mi tío murió de cáncer y fui a un tanatorio, en realidad no, esto lo uso solo para hacer la coña Pero fui hace poco a un tanatorio y sabéis que en los tanatorios hay restaurantes, bares y tal, ¿no? Que ponen cafés, estas cosas, y me sorprendió... Bueno, lo primero que pensé es que el camarero estaba como súper decaído y tiene que ser una mierda ser camarero en Madrid de tanatorio Quiero decir en Madrid porque en Valencia los camareros son distintos a Madrid No allí por lo que sea, por crianza, por razones genéticas, porque las niñas toman la pilota del día después, desde pequeñas, por lo que sea Tienen como otro ánimo, ¿no? Pero aquí en Madrid son súper espitosos los camareros, súper simpáticos, ¿no? Pero un camarero de tanatorio no Es decir, en todos los juegos, por ejemplo... Sí, sí, por ejemplo en la comedia lo primero que te dicen es Aunque hayas tenido un día de mierda, como cómico Aunque hayas tenido un día de mierda, tienes que dejar la mierda en la puerta y venir a hacer reír Pero es al revés, ahí eres un camarero que tiene una vida perfecta Tienes una mujer de puta madre, unos hijos preciosos, una vida perfecta Y cuando entras por la puerta tienes que dejar toda esa felicidad y ponerte la mierda Porque tienes que estar como más decaído que los clientes O sea, no puedes estar animado Es decir, imagino que ahí los camareros de tanatorio me van a hacer descanso para el piti y hacen descanso para reír No sé, como a la puerta nuestra